Con expectativas bajas y miras, sobre todo en el turismo regional y nacional, los comerciantes de la Quinta Avenida comenzaron sus actividades de regreso a la nueva normalidad, luego de dos meses en que hicieron un arte de vivir de lo mínimo, acabando sus ahorros e incluso llegando a necesitar los apoyos gubernamentales como despensas y comedores comunitarios. Para César Santiago, vendedor de tours, la rueda comienza a girar, aunque muy lento, apenas al 30%. Aunado a esto, comentó que han tenido que hacer ajustes a sus protocolos de sanidad, además de reducir su catálogo de actividades debido a las restricciones de las playas, además de que los parques temáticos continúan cerrados. a todo este movimiento. ¿Y qué servicios están ofreciendo ahorita? Por ejemplo, no pueden ir a la playa, tours de buceo o eso, creo que todavía no se puede o si se puede. Hay lugares que son privados, por ejemplo los cenotes, cenotes que son privados, Isla Mujeres que tienen clubs de playas privados de alguna manera. Ahora estamos ofreciendo Isla Mujeres, cenotes, cuatrimotos y realmente vendría siendo todo nuestro catálogo. Por su parte, Carlos Tejeda, encargado de un bar con servicios de alimentos, indicó que aunque todavía no abren, ya están preparando todo para cumplir con los nuevos requerimientos de la Secretaría de Salud, aunque lamentó que a todos sus colaboradores les fue mal económicamente. Por fortuna, dentro del equipo no hubo contagiados por COVID-19. Para el arranque de actividades, las expectativas son bajas. Pues cómo nos fue, como a todos, parados, sin poder hacer nada, sin poder generar dinero, la economía estaba parada. Así que, pues, mal, como a todos, ¿no? Mal en cuestión económica. Salud, afortunadamente todos están bien. Nadie se enfermó. Y, pues, con los chicos tratando de sacar este barco adelante todos juntos. Y las expectativas para ahora, para esta nueva normalidad, ¿no? Cómo ven ustedes la situación, sobre todo en el ámbito económico. Pues nosotros dependemos del turismo. Entonces, las expectativas son bajas, ¿no? Esperemos que venga turismo local, nacional y poco a poco para diciembre, ya que pueda empezar a llegar turismo internacional, ¿no? Europeo, canadiense, norteamericano. Pero, pues, las expectativas son bajas. Va a ser una apertura muy lenta, un poco a poquito. Con imágenes de Joel Sat para Notivision, Edgar Olivares.